Música Mi nombre es Briseida Mero, vengo de la provincia de Maraví. Estoy en la Asociación de Emprendedores del Porvenir hace 5 años viviendo. ¿Están listos? Ya están listos para ir a lavar y para el consumo. Para mí la soberanía alimentaria es lo que uno hace, lo que uno es. Por ejemplo, yo me siento bien trabajando, sembrando. Y como digo, los excedentes que quedan del huerto son vendibles para los otros compañeros. O sea, le estamos dando un alimento sano, nutritivo, sin nada de químicos. Como digo, también hacerlo como nosotros como personas también. Saber que podemos trabajar y desenvolverlo muy independiente del esposo. Eso para mí también es una soberanía alimentaria. Y también para poder, o sea, trabajar y hacer algo nosotros, pues, como mujeres. Porque a veces el esposo dice, solamente vos tienes que estar en la casa arreglando. Y así era antes, en la antigüedad de mis padres. Y yo solamente, mi mamita sabía tener que cocinar y ir a dejar el almuerzo y nada más. En cambio ahora nosotros, yo por mi parte, digo, que de mi parte soy libre, ¿no? El grupo de mujeres comienza en reunirnos todas las mujeres de aquí el porvenir. Para así apoyar tanto en la asociación como nosotros mismos como grupos. El grupo de mujeres se ha formado porque, para hacerlos conocer, que las mujeres también podemos, también luchamos y también podemos hacer, no solamente que, como dice el hombre, es el que manda, ¿no? Hacerlos ver que las mujeres también, no que mandamos, sino que hacerlos ver que sí podemos hacer alguna actividad, desenvolverlo sola. La asociación de emprendedores, el porvenir, está constituida por 546 familias o 546 socios. El porvenir consta de tres ejes principales. En el primer eje principal tenemos la unidad productiva familiar. Cada socio en esta unidad goza de su huerto familiar que es de 300 metros. En el segundo eje es el área productiva. Aquí cada área consta un área de una hectárea. También se le conoce como granjas integrales. Aquí se cultiva productos exclusivamente para la comercialización. En el tercer eje tenemos el área ecológica. Esta área consta para la preservación y reforestación del medio ambiente. Esta área es indivisible. La visión de este modelo es de demostrarle al mundo que es posible vivir en armonía con el hombre, con la naturaleza. Porque aquí en esta organización nosotros somos consumidores, productores y amigables con el medio ambiente. Para mí la soberanía alimentaria significa trabajar yo con mis manos, de cualquier planta que yo siembre para comer, porque no es con químico, es todo natural. Yo creo que muchas de las personas, digamos, tanto en el Ecuador como en otros países, no hacemos conciencia todavía de sembrar una hortaliza saludable, sana. Porque a veces tenemos tierra y no sabemos cómo cultivarla. Lo que hacemos nosotros es más práctico coger un mercado, un supermercado y ya, listo. Pero los que trabajamos el día a día labrando la tierra como pequeños productores que somos, sí sabemos cómo vamos a sembrar y qué es lo que vamos a consumir. Esta es la bodega de todo lo que es productos orgánicos. Tenemos desde las semillas hasta los fertilizantes. Esta es la semilla de la remolacha. Semilla de remolacha. Que no necesitamos de que vengan otras empresas multinacionales a inducirnos semillas transgénitas. Cuando nosotros gozamos de nuestras propias semillas y que son semillas naturales, ¿de qué soberanía alimentaria estamos hablando? Cuando con esto lo que estaríamos dando realce es a los agroexportadores. Porque ellos lo que les interesa es cultivar algo masificadamente. Cuando quizás nuestras semillas no producen a lo que ellos esperan. Pero sí producimos eso, algo sano, algo amigable, tanto para la salud como para el medio ambiente. Eso sí sería bueno de que pongan un poquito oído a nuestras organizaciones campesinas y nos escuchen nuestras voces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!